¡Hola chavos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivada de tangente de x. Entonces aquí tenemos la función y igual a tangente de x. Bien chavos, para empezar vamos a recordar la siguiente igualdad. La función tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x. Entonces voy a reescribir esta función y tenemos lo siguiente. y es igual a, en lugar de tangente escribo su equivalencia, que es seno de x entre coseno de x. Entonces tenemos, y igual a seno de x entre coseno de x, que es una división. Y la propiedad para derivar una división es la siguiente. La derivada de u entre v es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v entre v al cuadrado. En donde la apóstrofe indica derivada. Entonces si aplicamos esta propiedad a nuestra función, tenemos que el valor de u es seno de x. El valor de v es coseno de x. Entonces tenemos, y' que indica que es la derivada de la función y. Es igual a v por la derivada de u. Donde v es coseno de x. Y para indicar la derivada de u voy a escribir d sobre dx de u que es el seno de x. Menos u que es seno de x por la derivada de v. Entonces escribo d sobre dx de v que es coseno de x. Entre v al cuadrado. Entonces tenemos coseno de x que es el valor de v al cuadrado. Continuamos. Escribimos el coseno de x. Y la derivada de seno de x es coseno de x. Menos. Escribimos el seno de x. Y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Entre coseno de x al cuadrado. Y quitamos paréntesis. Entonces tenemos coseno al cuadrado de x. Es importante que el exponente 2 lo escriban arriba de la s. Y realizamos las operaciones. Coseno de x por coseno de x es coseno al cuadrado de x. Menos por menos es más. Seno de x por seno de x es seno al cuadrado de x. Entre coseno al cuadrado de x. Y nada más lo volvemos a escribir. Siguiente paso. Recordemos que tenemos la siguiente identidad trigonométrica. Coseno al cuadrado de x. Más seno al cuadrado de x. Es igual a 1. Entonces la vamos a aplicar en el numerador. Entonces en lugar de escribir coseno al cuadrado de x. Más seno al cuadrado de x. Voy a escribir el 1. Entre coseno al cuadrado de x. Y lo vuelvo a escribir. Ahora vamos a usar otra identidad trigonométrica. Que es la siguiente. Secante de x. Es igual a 1. Entre coseno de x. Ahora. Si escribimos un exponente 2. A la secante. También se lo vamos a escribir en esta parte. Al coseno de x. Entonces tenemos. Que la secante al cuadrado de x. Es igual a 1. Entre coseno al cuadrado de x. Entonces. En lugar de escribir. 1 entre coseno al cuadrado de x. Que es esta parte de aquí. Vamos a escribir nada más. Secante. Cuadrado de x. Entonces para concluir chavos. Si tenemos y igual a tangente de x. Su derivada. Y prima. Es igual a secante cuadrada de x. Que es este... Lo mismo. Una vez. Que es esta parte.